Estoy llorando en mi habitación No se nubla a mi alrededor Ya se fue conmigo, pico En un portista blanco Lujas y amarillos Por el parque de la costa No se vea, no va a su pata Ya venga, me dice marita Voy a llenar de sueños Por vos, chica, pica De amor Vuelveme a mi chica Terrenos Verás entre polvo, pica, pica Super amor Vuelveme a mi chica Terrenos Verás entre polvo, pica, pica Juan Hernito Duzay Concepción Tucumán Y a la vez Se ha convertido en el futuro En el futuro En toda la nación